Bienvenidos a la edición estelar de Su noticiero Acción 10 cara a cara con la noticia Les saludamos con muchísimo gusto Daniela Obando Estrella y Richly Montenegro Muy buenas noches Buenas noches Richly, amigos y amigas televidentes Gracias por informarse a través de Acción 10 Ya tenemos listos nuestros titulares La agencia de noticias Reuters reveló que funcionarios Estadounidenses han manifestado que el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden trabaja con socios internacionales en nuevas sanciones Que podrían imponerse en respuesta al proceso electoral previsto A realizarse el 7 de noviembre en Nicaragua Y que se revisa la participación de nuestro país En el Tratado de Libre Comercio conocido como DRCAPTA El canciller de Guatemala, Pedro Brollo Refirió al tema del proceso electoral en Nicaragua Y manifestó su preocupación por la situación que se vive en el país Con opositores encarcelados o en el exilio Asegura que esto afecta de manera directa o indirecta a la región La Organización Mundial de la Salud está pidiendo un aporte de 23.400 millones de dólares Para su programa de distribución de vacunas y otras herramientas contra la COVID-19 Dinero con el que, aseguran, se evitará la muerte de hasta unos 5 millones de personas La jornada de vacunación contra la COVID-19 continúa este viernes en los diferentes puestos de salud a nivel nacional Para niños de 2 años en adelante y a los jóvenes de 18 a más Y también la inoculación se desarrolla para las mujeres embarazadas y pobladores pendientes de la segunda dosis El creador de la plataforma Facebook, Mark Zuckerberg, informó este jueves que la empresa que dirige las redes sociales de Instagram y WhatsApp Pasará a llamarse Meta con el objetivo de reflejar su apuesta a la realidad virtual La caravana de centroamericanos que emprendió una travesía en busca del sueño americano También integra una cantidad numerosa de nicaragüenses y preocupa a organismos defensores de los derechos humanos Representantes de los partidos y alianzas políticas que participarán en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre Recibieron este jueves de parte del Consejo Supremo Electoral Las acreditaciones para los 163.867 fiscales que estarán en las juntas receptoras de votos ese día Las autoridades del Ministerio del Trabajo informaron que los días 1 y 2 de noviembre Son de azueto a cuenta de vacaciones para los trabajadores y entes descentralizados El informe dado a conocer por la vicepresidenta Rosario Murillo refleja que un 40.3% de la población nicaragüense Ha sido vacunada contra el COVID-19 desde dos años hasta adultos mayores En los 1.087 puestos y centros de salud habilitados en todo el país 246.706.433 personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo 5.003.621 han fallecido Y 223.479.739 personas se han curado satisfactoriamente del COVID-19 18.223.073 aún se reportan infectadas con el COVID-19 Estados Unidos prepara sanciones para el gobierno del presidente Daniel Ortega Tras el proceso electoral del próximo 7 de noviembre María Esther Ordóñez con el reporte completo Funcionarios estadounidenses han manifestado a Reuters Que el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden Trabaja con socios internacionales en nuevas acciones Que podrían imponerse en respuesta al proceso electoral Previsto a realizarse el 7 de noviembre en Nicaragua Según ha informado el medio de comunicación Los funcionarios que solicitaron el anonimato Afirmaron que Estados Unidos también ha iniciado una revisión De la participación de Nicaragua En un acuerdo de libre comercio con Centroamérica Y ha detenido el apoyo a cualquier actividad de desarrollo De la capacidad comercial que se considere que beneficien al gobierno del presidente Daniel Ortega Reuters afirma que el funcionario de alto rango del Departamento de Estado Se han aplicado medidas financieras de castigo y prohibiciones de viaje A decenas de funcionarios nicaragüenses Incluidos los miembros de la familia del mandatario Los informantes no brindaron nombres de los posibles objetivos de las sanciones O proporcionar una fecha para las nuevas medidas El funcionario del Departamento de Estado confirmó Que ya está en marcha una revisión Y a sus palabras agregó Seguimos revisando su participación en cualquier programa de asistencia patrocinado por Estados Unidos Sin embargo, el gobierno está discutiendo los posibles obstáculos legales O cualquier suspensión de Nicaragua del pacto comercial Que algunos expertos han sugerido que podría complicar cualquier acción Mariestel Ordóñez, Acción 10 Gobierno de Nicaragua invita a 180 acompañantes A ser partícipes de las elecciones del 7 de noviembre en el país Sin embargo, no especificaron a qué organismos pertenecen La ampliación con Marjorie Vargas 180 han sido confirmados y acreditados como acompañantes Del proceso de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 7 de noviembre Este viernes, la vicepresidenta Rosario Murillo lo dio a conocer Y a propósito, tenemos ya 180 acompañantes electorales que han ido incrementándose De los países que mencionamos ayer en Europa y la Federación de Rusia Y luego también en nuestra América Todos los países que mencionamos agregando más hermanos de Guatemala y de Honduras Que ayer enviaron su acreditación Estamos hablando de 180 acompañantes electorales Que estarán con nuestro pueblo el día 7 de noviembre En esa histórica jornada electoral de soberanía De independencia De identidad nacional Guatemala y Honduras son los dos que confirmaron su acompañamiento Lo que se suma a Bélgica, España, Francia, Reino Unido Irlanda, Italia, Federación de Rusia, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Trinidad y Tobago Para Acción 10, Marjorie Vargas Consejo Supremo Electoral entrega credenciales a fiscales, propietarios y suplentes Que estarán en las juntas receptoras de votos en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre Jocelyn Rojas, Dos Amplía Representantes de los partidos y alianzas políticas Que participarán en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre Recibieron este jueves por parte del Consejo Supremo Electoral Las credenciales de fiscales, propietarios y suplentes Que estarán en las juntas receptoras de voto La titular de ese poder electoral magistrada Brenda Rocha Afirmó que cada partido político participante en la contienda Facilitaron el listado con los nombres de sus fiscales A través de la plataforma digital del Consejo Supremo Electoral Que corresponde al 50% mujeres y 50% hombres La magistrada expresó que se cumple con el calendario electoral Y se entregan las credenciales de fiscales de acuerdo a los datos facilitados Al Consejo Supremo Electoral en la plataforma digital por las organizaciones políticas Cada credencial contiene la información personal del fiscal propietario Nombre, apellido, número de cédula, fotografía, partido político que representa La junta receptora de votos y el centro de votaciones que le corresponde fiscalizar Al reverso, la información del fiscal suplente En Acción 10, Jocelyn Rojas El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció Luego de la firma de un tratado territorial entre sus homólogos Juan Orlando Hernández de Honduras Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Aquí el detalle de lo expresado De forma irónica, respondió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele Tras la firma de un acuerdo entre los gobiernos de Nicaragua y Honduras Sobre el reconocimiento del fallo de la Haya Sobre el tema de la frontera marítima en el Golfo de Fonseca En su cuenta en Twitter, Bukele manifestó ¿Qué creen que estuviera diciendo Docebel en español? New York Times, Washington Post y sus medios afines Si yo hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico con Ortega Exacto ¿Qué estuvieran diciendo los demócratas en la Casa Blanca? Exacto En su mensaje agrega La publicación que hizo la Casa Presidencial de Honduras Anunciando la noticia de la firma del acuerdo Con el que el gobierno nicaragüense reconoce la soberanía del vecino país Sobre el Golfo de Fonseca Territorio que por años ha sido punto de discusión entre Honduras y El Salvador El presidente hondureño explicó que con la firma se deja atrás un conflicto de muchos años Además, citó en su cuenta de Twitter que con este ambos países daban un ejemplo integracionista y de paz Sin embargo, durante la firma estuvo ausente El Salvador País con el que también comparten el Océano Pacífico Especialmente el Golfo de Fonseca Durante la firma del acuerdo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Aseguró que El Salvador fue invitado a participar en la firma Para terminar con el conflicto que los tres países han tenido Sobre todo por capturas de pescadores que traspasan los límites de uno u otro país Pero afirmó que ha habido dificultades para ponerse de acuerdo a las autoridades de dicho país Por su parte, el secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador, Miguel Catán Afirmó que el convenio es una acción puramente electorera de los dos gobiernos Que están a pocos días de enfrentar una elección presidencial Y añadió que El Salvador no está obligado a validarlo Este tratado no nos vincula para nada No estamos obligados para nada, manifestó el funcionario salvadoreño Organismos defensores de derechos humanos expresan su preocupación Por caravana de centroamericanos en busca del sueño americano Misma que además integra un buen número de ciudadanos nicaragüenses Willy Narváez nos amplía A medida que recorre tantos kilómetros alejándose de Nicaragua Este ciudadano mantiene su patriotismo Con su trompeta toca Nicaragua Nicaragüita Mientras se dirige hacia Estados Unidos Esta canción fue compuesta por Carlos Mejía Godoy También obligado a dejar Nicaragua por la situación sociopolítica Esta semana partió una caravana de centroamericanos en busca del sueño americano Antes era integrada únicamente por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos Están yendo personas Algunos hablan desde 3.800 personas de diferentes países hasta 13.000 personas Se calcula que solo en la caravana hay aproximadamente entre 500 y 600 nicaragüenses Esto aparte de la gran cantidad de nicaragüenses que también se encuentran atrapados en Tapachula Para la defensora de derechos humanos Aide Castillo Quien también se encuentra en el exilio La situación de los nicaragüenses continúa empeorando por la profunda crisis sociopolítica La situación es de muchísima gravedad porque se ha dado una nueva ola de migración Que probablemente con el agravamiento de la represión y después del nuevo fraude y farsa electoral en Nicaragua Seguramente pues serán más nicaragüenses los que sigan saliendo Además de los que ya están saliendo cada día y de lo que nosotros pues llevamos seguimiento La iglesia católica lamenta el drama de decenas de nicaragüenses que están abandonando el país por falta de mejores oportunidades Cifra que alcanza números históricos de llegada de nicaragüenses hacia Estados Unidos Hacemos nuestra primera pausa comercial al regresar más noticias Continuamos Comerciantes del cementerio periférico reportan buenas ventas previo al 12 de noviembre Día en el que se conmemora a los fieles difuntos Jocelyn Rojas nos cuenta más Faltan tres días para conmemorar el día de los fieles difuntos aquí en Nicaragua Comerciantes de flores y también de placas dicen estar más que preparados Y tener altas expectativas para mejorar sus ventas este próximo martes Wendy Gómez es licenciada en marketing y publicidad Pero desde hace más de 20 años tiene su negocio de elaboración de placas en mármol y otros materiales Ubicado en los alrededores del cementerio periférico Asegura que este año y en vísperas del día de los fieles difuntos ha tenido muy buenas ventas Lastimosamente el dolor de muchas familias nicaragüenses pues quizás eso se reflejó acá en el alto nivel de venta que hemos tenido ¿Qué es lo que están ofreciendo ustedes para la población? Bueno, tenemos excelentes descuentos Acá nosotros tenemos jarrones de concreto, tenemos mármol, tenemos granito, tenemos de barro Tenemos toda una amplia gama en productos variados ¿Los precios desde cuánto oscilan? Bueno, tenemos desde lo más económico, desde 800 Córdobas el par de jarrones de concreto Hasta 4000 Córdobas un par en granito Aparte de eso, ¿ustedes hacen trabajos también personalizados? Sí, hacemos lo que son las placas de láser, placas grabados sencillos, tenemos grabados con arte Tenemos todo un alto stop de productos Las tradicionales coronas de flores artificiales no se dejan de vender Para el comerciante José Ángel González, esto ya se ha convertido en una tradición Pues tiene más de 22 años de ubicarse en el costado oeste del cementerio periférico Para ofrecer sus productos La corona tradicional, que es la mediana, manejamos el precio a 200 de todos los años Tenemos las cruces a 2,5, las coronas grandes a 2,5 A como varían las flores nacionales, como conocemos popularmente la de monte La margarita a 20 Córdoba a 3,5, el lirio a 20, 30, el ginger a 20, 3,5, la maraca a 20 Varían los precios, el mismo precio del año pasado se ha mantenido Según los comerciantes, el Ministerio de Salud les ha exigido el uso de mascarillas y alcohol Para evitar el contagio del COVID-19 Incluso uno de estos días pasó el Minza infeccionándonos y dándonos las recomendaciones Que el que no tuviera mascarilla y alcohol a mano lo iban a levantar y no iban a dejar venderlo Y es una buena acción que están haciendo para evitar el contagio del COVID-19 Este lunes el gobierno anunció que por la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos Habrá un fin de semana extendido para los trabajadores del Estado Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jocelyn Rojas Y el Ministerio de Trabajo informó que los dos primeros días del mes de noviembre Serán azuetos a cuenta de vacaciones con el objetivo De que las familias nicaragüenses puedan visitar a sus fieles difuntos Jocelyn Rojas con el detalle del comunicado A través de un comunicado el Ministerio del Trabajo dio a conocer Que concede azueto a cuenta de vacaciones El día lunes primero y martes 2 de noviembre del año 2021 Con el fin que las familias nicaragüenses puedan visitar a sus fieles difuntos En los diferentes campos santos del país Comunicado La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la ley número 290 Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo Y ley número 185 Código del Trabajo En sus artículos 66 y 264 Inciso D Hace saber A todos y todas las empleadores y empleadoras públicos y privados del país Lo siguiente Primero Que de continuidad a lo establecido en el artículo 66 Del Código del Trabajo Se concede azueto a cuenta de vacaciones El día lunes primero y martes 2 de noviembre del año 2021 Para todos y todas los trabajadores y trabajadoras y empleadores del sector público Entes descentralizados y empresas adscritas al mismo Con el fin de que las familias nicaragüenses puedan visitar a sus fieles difuntos En los diferentes campos santos de sus lugares de origen Segundo En el caso de los empleadores y trabajadores y trabajadoras del sector privado Estos deberán ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes De acuerdo a lo prescrito en el artículo 69 del Código del Trabajo Se exceptúan las labores que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza O por índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país Dado en la ciudad de Managua a los 28 días del mes de octubre del año 2021 Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo Muchas gracias En Acción 10, Jocelyn Rojas Una fuerte lluvia sorprendió a los nicaragüenses la tarde de este viernes Causando embotellamientos en las diferentes vías de la capital Marjorie Vargas con el reporte completo El reloj marcaba las 4.40 de la tarde cuando un fuerte aguacero acompañado de tormentas eléctricas cayó sobre la capital Y quienes hacen uso de las diferentes unidades de transporte se refugiaron en las paradas La lluvia se debe al paso de una nueva onda tropical Combinada con un sistema de baja presión Tenemos la presencia de esta onda tropical combinada con este sistema de baja presión que va a generarnos lluvias en el transcurso de esta tarde hacia la noche El observatorio de fenómenos naturales OFENA también informó sobre la afectación del frente frío número 6 que se mueve hacia Honduras Lo que podría producir bajas presiones Para Acción 10, Marjorie Vargas En otro orden de temas, la vicemandataria Rosario Murillo informó que un 40,3% de la población nicaragüense ya ha sido vacunada contra el COVID-19 con diferentes fármacos que ha recibido el país Marjorie Vargas con el detalle de su intervención El proceso de vacunación contra el COVID-19 ha alcanzado un porcentaje del 40,3% de la población de dos años hasta adultos mayores Según el último informe dado a conocer por la coordinadora de comunicación y vicepresidenta Rosario Murillo Durante la semana del 25 al 29 de octubre se han vacunado a 1.098.245 personas que suman un acumulado de 2.582.167 personas vacunadas contra el COVID-19 Con orgullo del bueno a todas las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional Es que en el transcurso de esta semana y con las vacunas que han ido llegando al país La Soberana, la Abdala, la Sputnik Light, la Sputnik V También las donaciones que hemos recibido de Pfizer El préstamo que hicimos al hermano gobierno y pueblo de Honduras Préstamo que vamos a estar devolviendo, honrando nuestros compromisos en los próximos días de vacunas Pfizer Este es el dato sumamente valioso Ya hemos logrado alcanzar el 40.3% de nuestro pueblo Para este lunes 1 de noviembre, la jornada de vacunación voluntaria continuará en los 1.087 puestos y centros del país habilitados Donde se estará aplicando la dosis de COVID-Shield, Sputnik V, AstraZeneca, Soberana II, Abdala, Sputnik Light de una sola dosis Para Acción 10, Marjorie Vargas Continúa la jornada de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país Jóvenes y niños acudieron a los diferentes puntos médicos habilitados para adquirir su respectiva dosis Geraldine Domínguez nos amplía Vacunación voluntaria contra la COVID-19 continuó este viernes en los diferentes centros de salud asignados En el puesto Francisco Morazán en Altagracia, madres de familia se presentaron con sus hijos e hijas adolescentes para ser inoculados De la misma forma, ciudadanos de 18 años en adelante Vamos a vacunarla ¿Qué requisitos presentes? Bueno, yo ahorita lo que traigo es el boletín escolar y la parte de nacimiento ¿Usted es la mamá? Soy la abuelita Ah, bueno Soy la abuelita de ella ¿Cuántos años tiene la joven? Acabé de cumplir 15 años ¿Qué documentos trae? Pues, lamentablemente mi hermana falleció Y entonces, ella quedó a cargo de mi mamá Entonces, yo traigo los documentos del acta de función, la parte de nacimiento, mi cédula de identidad para poder firmar el consentimiento ¿Cuántos años tiene la jovencita? Ella tiene 12 años ¿Está usted informada de la vacuna que le van a solicitar? Pues, ahorita la voy a saber, ahorita porque como hasta ahora la traigo yo a ella También en el Centro de Salud de Altagracia, el segmento de esta población acudió a inocularse En ambos centros de salud, se estará vacunando este sábado ¿Cómo le ha puesto? Muy, muy, muy bien, gracias a ella ¿Cuántos años tiene? 28 años ¿28 añitos? ¿De dónde viene usted? De aquí de Managua, sí ¿Qué le puede decir a los jóvenes? Que se alimentan Que se vacunen Que está certificada Que se van a vacunar Que está bueno Me vacuno yo y ella Ah, muy bien ¿De dónde viene usted? De las piedrecitas ¿Su hija o su nieta? Mi hija Sí Sí 18 También la jornada continúa para las mujeres embarazadas, puérperas y lactantes Hasta este 5 de noviembre Según datos del Ministerio de Salud, hasta el momento Se han logrado la aplicación de 58,101 dosis para este grupo de mujeres Mientras que para la población de 2 a 11 años se han aplicado 261,102 dosis en el segmento de 12 a 17 años 261,102 dosis en el segmento de la población de 18 a 29 años, 353,829 vacunas Sputnik Lai Mientras que al sector de habitantes mayores de 30 años al día de hoy se han aplicado 249,959 dosis de Sputnik Lai Que sumado al acumulado de todas las vacunas Covishield, AstraZeneca y Sputnik V se han inoculado a 1,731,309 personas Para un porcentaje de cobertura del 60,5% de este sector de la población En Acción 10, Geraldine Domínguez Tenemos servicios sociales Francisca Oporta de 15 años de edad Está desaparecida desde el pasado 24 de octubre Sus familiares aseguran que salió en compañía de Elías García Amador De 30 años de edad Desde Prinzapol, Casiona, hacia Boaco Su papá, Donald Oporta Martínez Y toda la familia está en busca de su paradero Si usted tiene información Llame al 88-63-7273 88-63-7273 Pausa comercial, enseguida volvemos Gracias por su fiel sintonía La periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima Denunció que agentes de la Policía Nacional Llegaron a fotografiar su vivienda la noche de este jueves Willy Narváez con el reporte En las imágenes se observan a dos sujetos armados Uno claramente identificado con el uniforme de la institución policial La vivienda de Calúa Salazar Ubicada en la ciudad de Bluefields Ha sido constantemente asediada por los uniformados El año pasado también enfrentó un proceso judicial La periodista de Radio La Costeñísima teme por su familia Anoche, a eso de las 10 de la noche Yo estoy dormida ya Pero me despierta el ruido de una moto Entonces yo me levanto Cuando yo me asomo por la ventana Yo miro que está un antimotín Y otro que realmente no reconozco el uniforme No es de los antimotines Entonces se bajan de la moto Armados totalmente Y fotografían mi casa Y las cámaras de seguridad Que tengo afuera de la vivienda ¿Por qué yo puse esas cámaras? Por ellos mismos El asedio era tan grande Que yo no me sentía segura Ni en mi propia casa Y yo tengo tres hijas pequeñas todas Y mi miedo era que les sucediera algo a ellas Recuerdo que en un momento Un antimotín metió por la verja Su arma, su escopeta Hacia mi casa Y mi hija pequeña de tres años Estaba en el corredor Esa fue una situación bastante triste Para mí como madre Para mi familia La periodista lamenta Que a pocos días de los comicios presidenciales Persiste el hostigamiento De parte de las instituciones en Nicaragua Contra la prensa independiente Considero que lo que están tratando Es de enviar a alguien A que me dañe el sistema de seguridad Para no monitorear Y para no evidenciar Porque eso es lo que estoy haciendo En este momento Evidenciando que Aunque se vea O se observe Que hay una relativa calma Pues no la hay El aparato represor del régimen Continúa haciendo este trabajo de asedio Pero ahora lo hacen nocturno La semana pasada La sociedad interamericana de prensa En su 77 asamblea general Ubicó en la franja roja De países Sin libertad de expresión A Nicaragua Cuba y Venezuela Durante la presentación Del índice de Chapultepec 2021 Barómetro que mide Los niveles de libertad de prensa Y expresión En las Américas Ese organismo También pidió la libertad Por los presos políticos En Nicaragua Que incluye periodistas Willy Narváez Revelan lista mensual De personas consideradas Presas políticas En Nicaragua Y aseguran que Se les continúan Violando sus derechos humanos También a sus familiares Veamos el reporte Que nos brinda Willy Narváez Nueve organizaciones Que integran El mecanismo Para el reconocimiento De personas Presas políticas En su informe De octubre Revelan que En Nicaragua Hay 159 presos políticos Asimismo Un incremento De detenciones En los últimos seis meses Por razones políticas Las personas Que integran esta lista Son procedentes De 11 de los 15 departamentos Del país Así como De las dos regiones autónomas Todos los meses Que se publica La lista mensual Digamos De personas Presas políticas Paralelo También se publica Un informe Las condiciones En general En las que se encuentran Las personas privadas De libertad Y también Las violaciones A sus derechos humanos Y a sus familiares Los activistas Y familiares De presos políticos Prefieren mantenerse En anonimato Para evitar mayor represalia Aseguran que son víctimas De malos tratos Torturas Y requisas Exauntivas A sus familiares También fotografiados Durante las visitas El mecanismo Para el reconocimiento De personas Presas políticas Estamos enfocadas En la liberación De todas las personas Sin ninguna condición Familiares Y asociaciones De familiares De personas De esas políticas Han repetido En reiteradas Ocasiones Que sus seres queridos Que están temidos No son Hechas de cambio Y por tanto No vamos a cesar Por denunciar Las violaciones A derechos humanos De las cuales son víctimas Este proceso electoral Del 7 de noviembre Estará marcado Por el arresto De 159 personas Que integran La lista De presos políticos Entre ellos Siete aspirantes Presidenciales A quienes Les negaron El derecho De postularse Para enfrentar En las urnas Al actual Mandatario Daniel Ortega Quien lleva 15 años Consecutivos En el poder Willy Narváez A Acción 10 Como antidemocráticas Fueron calificadas Las elecciones Presidenciales De Nicaragua Por el canciller De Guatemala Pedro Brolo Quien además Manifestó su preocupación Por la situación Del país El canciller De Guatemala Pedro Brolo Durante una entrevista Con la agencia EFE Se refirió Al tema Del proceso Electoral En Nicaragua Y manifestó Preocupación Por la situación Que se vive En el país Con opositores Encarcelados O en el exilio Asegura Que esto Afecta De manera Directa O indirecta A la región Bueno La situación De Que se está Viviendo En Nicaragua Definitivamente Está preocupando A todos los países De la región Principalmente Nosotros Formamos parte Del sistema De integración Centroamericana Y por lo tanto Todo lo que suceda En alguno De los países De nuestra región Nos De manera Directa O indirecta Nos afecta Y por lo tanto Esperamos Que el proceso Electoral Que se va a llevar A cabo El 7 de noviembre En Nicaragua Sea lo más Democrático Posible El canciller Desde Madrid España Manifestó Que esperan Que el proceso Electoral Del próximo 7 de noviembre Se realice Lo más democrático Posible De cara A la asamblea General Que realizará La organización De los estados Americanos Y que será liderada Por Guatemala Donde se abordará El tema De Nicaragua De cara De cara A la asamblea General De la organización De los estados Americanos Que nosotros Tenemos que liderar Además Porque Guatemala Iba a ser la sede De la asamblea General De la organización De estados Americanos Y derivaba De la pandemia Tuvimos que hacerla Virtual Pero aún así Vamos a seguirla Liderando Por lo tanto Esperamos Que el proceso Se lleve De la manera Más democrática Posible De cara A la asamblea El diplomático Informó también Sobre el proceso De vacunación Que se realiza En Guatemala Afirmó Que en muchas ocasiones Las personas Se rehúsan A ser inoculados Y que incluso Han agredido A trabajadores De la salud Y dañado Las vacunas María Esther Ordóñez Acción 10 Candidato a la presidencia Por el PLC Realiza campaña electoral Con un recorrido En diferentes comunidades De Ticuantepe E insta a la población A participar En los comicios El 7 de noviembre Geraldine Domínguez Con el reporte Candidato a la presidencia Por el PLC Walter Espinosa Realiza campaña electoral Mano a mano Con Nicaragua Este viernes Visitó La comunidad De San Pedro Del municipio De Ticuantepe El candidato Dijo Sentirse optimista De que los nicaragüenses Elijan por un cambio En Nicaragua Este próximo 7 de noviembre Bueno nosotros Hemos visitado ya Toda la parte de Nicaragua Definitivamente Hemos visitado Los lugares Donde muchos Candidatos anteriores Pues no han logrado Poner un pie Pero Walter Espinosa Pues ha logrado Recorrer la Nicaragua Profunda La Nicaragua Profunda Donde verdaderamente Ahí está El pueblo nicaragüense Que se den cuenta Muchos políticos Que hoy por hoy Algunos te digan Que no hay por quien votar Ahí está ese pueblo Sufrido Ese pueblo con necesidad Gracias a Dios Que el pueblo nicaragüense Se está dando cuenta De la única opción Y la gran oportunidad Que hoy Dios Nos ha brindado De esta gran oportunidad Que verdaderamente Los nicaragüenses Debemos de reflexionar Y estar conscientes Que solamente Y únicamente Logrando votar Masivamente Todas las familias Nicaragüenses Vamos a lograr El cambio Y la libertad En Nicaragua El diputado Miguel Rosales Daba acompañamiento A Espinosa Expresó que Esta campaña Ha sido muy diferente A las pasadas Dada la situación De la pandemia Es una campaña Típica Es una campaña Que es silenciosa Es una campaña En la que Incluso La pandemia Nos ha obligado A hacer este tipo De campaña Pero hoy Lo importante Es que no se debe Y no es necesario Invertir millones De Córdobas O de dólares En este tipo De campaña Para convencer A los nicaragüenses A salir a votar Ya el mismo El mismo sistema Que ya no aguantamos Ha sido Lo suficientemente bueno Para convencer A los nicaragüenses A salir a votar Para cambiar Ese sistema En Acción 10 Geraldine Domínguez La socióloga Elvira Cuadra Analiza el proceso Electoral En Honduras Costa Rica Y Nicaragua Y agrega Que en el caso De nuestro país Los partidos políticos Han realizado Una campaña Pírrica José Abraham Sánchez Con la ampliación Los cinco partidos Supuestos adversarios Del gobierno Han hecho Una campaña Pírrica Sin atractivo Ni planes Concretos Creíbles Contrario Al partido Frente Sandinista Que en más de 14 años Desde inicio Del mandato De Ortega Murillo Se han mantenido En una campaña Procelitista Según la socióloga Elvira Cuadra Análisis comparado Sobre los procesos Electorales Que se están efectuando En Nicaragua Honduras Y Costa Rica Que le va a tocar En febrero De 2022 Pero en Nicaragua Y en Honduras Ahora en noviembre De 2021 Entonces Es importante El análisis Se enfoca En identificar Cómo se posicionan Los temas De exclusión Y de Pobreza Marginalidad En los Mensajes De las Campañas Electorales Y en el caso De Nicaragua Pues lo que hemos Encontrado Es que hay Un enorme Desierto Una aridez En relación Con propuestas Programáticas Partidarias Eso considerando Todo el contexto De país El Consejo Supremo Electoral Prohibió Concentraciones Masivas Por la pandemia Del COVID-19 Los que tenían Grandes costos Económicos Y se pensó Que toda la publicidad Se volcaría En redes sociales Medios locales De comunicación Pero apenas Un partido Supuesto adversario A Ortega Murillo Tienen un espacio Pagado En una radio De cobertura Nacional Con cámara De Erasmo Hernández Josia Fran Sánchez Acción 10 Es momento De irnos A publicidad En un momento Regresamos Continuamos Una colisión Registrada Esta mañana En el sector De Santa Rita Carretera Juigalpa El Rama Dejó Tres personas Lesionadas Incluido Un menor De 10 años Mayores detalles Con nuestro Corresponsal En Chontales Marvin Miranda Tres personas Lesionadas Incluida Un menor Una adolescente Y la conductora Fue el resultado De una fuerte Colisión Ocurrida La mañana De este Viernes 29 de octubre En la recta De Santa Rita Carretera Juigalpa El Rama Entre un bus De transporte Colectivo Y una camioneta Veníamos Saliendo De ahí Que estaba Tránsito En regulación Y Tenían Una fila De carrito Y de repente Salió La camioneta Blanca Invadiendo El carril Pua Pegó El tronazo Ahí Simplemente Que sí Porque fue duro Ese golpe Ahí Leyeron Tres Para el hospital Testigos Del accidente Manifestaron Que la colisión Se originó Al momento Que la conductora De la camioneta Identificada Como Ubalda Obando Invadió El carril Contrario Se aventajó Y no calculó Sí Aventajó Eso es todo ¿Con cuántos lesionadores? Tres Tres Un niño Dos años Una muchacha Como de 14 De 19 años Y la conductora Yo lo que sentí Fue el impacto Fue el que pegué Y me rompió Los labios Yo dije ¿Qué sería? Y me sentí En la cabeza Endormecida Fue golpe Del golpe Y eché sangre En la boca Bastante Venían al asiento De atrás Bastante Esta semana Dos unidades De transporte Colectivo Se vieron involucradas En accidentes De tránsito Tipificados Como colisión Entre vehículos Les informó Marmin Antonio Miranda Y Bonilla Agentes De la Policía Nacional Incautaron Más de 97 kilos De cocaína Y 2 millones 449 mil dólares A un salvadoreño En un operativo Realizado En el puesto Policial Fronterizo El Guasaule 97 kilos Con 960 gramos De cocaína Valorados En el mercado Estadounidense En 2 millones 449 mil dólares Fueron incautados Por agentes De la Policía Nacional La droga Fue decomisada En el departamento De Chinandega A un salvadoreño En el puesto Policial Fronterizo El Guasaule El sujeto Está identificado Como Edgar Arturo Landaverde Martínez De 47 años De edad Según el relato Policial El operativo Tuvo lugar A la 1 De la mañana De este jueves En el municipio De Somotillo De Somotillo Chinandega Los agentes Del orden Público Manifestaron Que en la inspección Realizada Al furgón Se detectó Un compartimiento Oculto En la parte Superior De la tornamesa Encontrando 87 paquetes Rectangulares Envueltos Con cinta Adhesiva Con 97 kilos Y 960 gramos De cocaína Aseguró El segundo jefe De auxilio Judicial Edgar Arturo Landaverde Martínez Fue trasladado A la celda De auxilio Judicial Del chipote Para ser remitido A las autoridades Correspondientes En las últimas Cuatro semanas Agentes Policiales Han realizado Al menos Cuatro Operativos Antinarcóticos Donde han Encontrado Más de 20 millones De dólares Estadounidenses En efectivo Y más de 30 millones De dólares En cocaína Según Han detallado En conferencias Anteriores En Acción 10 Jocelyn Rojas Alexander Díaz De 30 años De edad Fue acusado De asesinar A un joven De 21 años De edad En un hospedaje De Granada Cuando pretendía Robarle una computadora Yorleni Cordonero Nos amplía En la sala 3 De los juzgados De Granada Se desarrolló El juicio Oral y público De Alexander Díaz De 30 años Acusado De asesinar De múltiples Estocadas A Farling Aburto Betancur De 21 Tras citarlo El pasado 14 de julio En un hospedaje De la ciudad Donde le arrebató La vida Para robarle Una computadora Al proceso Que inició Pasada A las 10 De la mañana Se dieron cita A 17 testigos Del caso Allí Díaz Torres Admitió los hechos Y se declaró Culpable Por los delitos De asesinato Agravado En concurso real Con el delito De robo Agravado Gabriel Díaz El abogado penalista Que representa La familia De la víctima Aseguró Que exigirán Prisión perpetua Revisable Para el individuo Por tratarse De un crimen Que se cometió Con premeditación Saña Odio Y alevosía La prisión Perpetua Revisable Para que se aplique Tienes por ejemplo Entre ellas La flagelación Que no es otra cosa Que el sufrimiento La tortura A que fue sometida La víctima Recuerden ustedes Que la víctima Murió desangrada Con un shock Hipopolémico En menos de 22 15 minutos Porque fueron más De 37 puñaladas Nosotros le expusimos Al juez De esa situación Ahora lo que falta Es que el juez Dicte la sentencia Correspondiente Si no se hace justicia Por ese caso Entonces no podrán Hacer justicia Por otro caso Entonces lo menos Que tendría él Es la cadena Perpetua Como consecuencia De sus actos Por otro lado Según el especialista De la ley Que el acusado Se haya declarado Culpable No se convierte En un atenuante Para recibir Una condena menor Solo propició A que se clausurara El juicio oral Y se procediera Al debate de pena Está previsto Que en la próxima semana El doctor Erick José Brenes Vela Juez de Distrito De Audiencias De Granada De lectura A la sentencia Que deberá cumplir El detenido De aplicarse De aplicarse la ley 1058 En este caso Díaz Torres Se convertiría En el primer Ciudadano granadino En recibir esta pena Sin embargo Su defensa Asegura Que no aplica Por no ser Un hecho Trascendental Yorleni Sigue siendo Eran Yorlencias Yorlencias un crecimiento tan alto explicó el sociólogo siri lotero no creo que lleguemos ni a 3 mucho menos 8 8 es casi comparado con el crecimiento de china que crecía entre el 9 y el 12 y este año tiene problemas para el crecimiento la china continental porque tiene problemas con el agua tiene problemas con algunas enfermedades tiene problemas con asuntos tecnológicos los estados son igual las proyecciones iniciales de las autoridades eran de 4 por ciento y 6 por ciento que posteriormente ascendió a 5 por ciento para luego dejarla a casi una semana de las elecciones generales en un 8 por ciento jimmy romero acción 10 sindicalistas califican como positivo que al cierre del año se presente un crecimiento económico del 8 por ciento porque significaría que en marzo del 2022 se establecería un ajuste salarial mínimo arriba de los dos dígitos jimmy romero con más detalles sindicalistas ya preparan una propuesta del 12 por ciento en la mesa de negociación del salario mínimo para que el primero de marzo del 2022 la clase trabajadora reciba un ajuste entre 529 a 1185 córdobas pero si se logra el esperado crecimiento económico del 8 por ciento que proyecta el gobierno al final del año 2021 el próximo año también va a ser la bonanza para los salarios los trabajadores con al menos una propuesta como mínimo del un 12 por ciento eso lo vamos a hacer para que los trabajadores se beneficien con ese crecimiento económico que se ha reflejado en los salarios la inflación va a andar entre 5 y 6 por ciento digamos 6 por ciento y el crecimiento económico se está proyectando en 8 por ciento implica de que se debería de aumentar el salario mínimo un 14 por ciento esa senda de crecimiento en la economía según el sindicalista pedro ortega permitiría también sólo en la industria de textil y confección más de 15 mil nuevos empleos que se sumarían a los 130 mil vigentes son la franca también estarían haciendo grandes inversiones empresas china y coreanas también que se estarían ya están en etapas de adquisición de tierra y consideramos porque también se generarían en el sector de zona franca más de 15 mil empleos para el próximo año entonces consideramos pues que este año que es el año del despegue económico el informe de empleo de la encuesta continua de hogares de de inide hay una mejora en el super empleo hay una reducción pequeña pero reducción al fin y entonces estamos hablando de que se está generando empleo probablemente el el volumen de empleo que se esté generando esté permitiendo cubrir el el crecimiento natural de la pea en la negociación del presente año la clase obrera recibió un ajuste diferenciado es decir uno por ciento para el sector de la micro pequeña y mediana empresa turística mientras al resto de sectores se le aplicó un 3% para las negociaciones el sector privado el gobierno y los sindicatos utilizan como fórmula el crecimiento económico del año anterior el valor de la canasta básica y la inflación jimmy romero acción 10 nos vamos a publicidad ya volvemos continuando con más de acción 10 dos ciudadanos fueron víctimas de un enjambre de abejas en el parque central de tipitapa veamos el reporte que nos brinda danilo muñoz terribles momentos vivieron los comerciantes del parque central de tipitapa al salvarle la vida a dos ciudadanos que fueron atacados por un enjambre de abejas africanas la cámara de un celular de un ciudadano captó los momentos en que fueron rescatados según lo que se dice yo no podría decirte ciertamente pero dicen que fueron los chavalos que estaban queriendo pierdo nuestro coño de palo y que entonces como ahí estaba nuestro coño estaba en las avispas entonces las alborotaron todo inició cuando un grupo de jóvenes que se encontraba en el parque de tipitapa alborotaron el enjambre donde rápidamente se desplegaron las abejas atacando a todo ciudadano una de las personas picadas fue un vendedor ambulante que tiene una discapacidad en una de sus piernas por lo que fue brutalmente picado rápidamente la policía del distrito 8 lo trasladó al hospital yolanda mayorga de cuando el percance todos salieron corriendo y él no pudo correr correr entonces él tuvo que tirarse al suelo al caer al suelo las animales le cayeron más se cayó de la sierra porque se mantienen así de rueda y el señor que estaba aquí que le estaban poniendo le estaban echando agua le pusieron en la entrada de la iglesia y se vino rodando desde allá hasta por aquí los ciudadanos se encuentran en recuperación y se le hace un llamado a todos los habitantes de tipitapa a que tengan mucha precaución con un enjambre de abeja africana porque los resultados pueden ser mortales para acción 10 danilo muñoz ejército de nicaragua celebra onceava graduación de 36 nuevos médicos geraldín domínguez nos amplía este 28 de octubre el ejército de nicaragua celebró la onceava graduación de 36 nuevos médicos en medicina y cirugía de la escuela de medicina teniente coronel y doctor sergio martínez ordoñez y al hospital militar escuela doctor dávila bolaños en nombre de todos los que conformamos el ejército de nicaragua la enorme satisfacción que sentimos por estar poniendo al servicio de nuestro pueblo a 36 nuevos profesionales de la salud y asimismo destacar que dentro de estos graduados tenemos 23 compañeras 36 nuevos profesionales altamente calificados que vendrán a fortalecer las capacidades institucionales y por supuesto el sistema nacional de salud un orgullo que imagínese nunca pensé llegar hasta allí pero dios me lo permitió y aquí estoy tenemos metas diferentes pero al final todos tenemos una en común y el amor a la patria el amor a nuestro país agradecerle a la institución que hizo posible esto por formar doctores y militares para nuestra nicaragua el ejército de nicaragua ha aportado un total de mil doscientos ochenta y ocho profesionales de la salud de estos trescientos veintidós doctores en medicina y cirugía quinientos veinticuatro médicos especialistas y cuatrocientos cuarenta y dos enfermeras y enfermeros en acción 10 geraldín domínguez antes de finalizar tenemos saludos muy especiales hacia san rafael del sur a la señora gloria espinoza por cumplir un año más de vida los saludos son de parte de su familia quienes la quieren mucho hasta la isla de ometepe enviamos muchas felicitaciones a la niña kristen priscila avilés por cumplir seis añitos de vida sin fotografía queremos felicitar al doctor carlos guardi de parte de su hijo carlitos guardi su esposa simmel y su buen amigo carlos barberina muchísimas bendiciones también muchas felicidades para estas guapas hermanitas ellas son keren pavón quien cumple siete añitos y samara pavón que cumple un añito de feliz travesura muchas bendiciones también felicidades a liam alejandro garcía quien cumple cinco añitos los saludos son de parte de su papá el arquitecto douglas garcía así llegamos al final de nuestras informaciones la agencia de noticias reuter reveló que funcionarios estadounidenses han manifestado que el gobierno del presidente de eeuu lo bailen trabaja con socios internacionales en nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta al proceso electoral previsto a realizarse el 7 de noviembre en nicaragua y que se revisa la participación de nuestro país en el tratado de libre comercio conocido como de recapta el canciller de guatemala pedro trollo refirió al tema del proceso electoral en nicaragua y manifestó su preocupación por la situación que se vive en el país con opositores encarcelados con el exilio asegura que esto afecta de manera directa o indirecta a la región la organización mundial de la salud está pidiendo un aporte de 23 mil 400 millones de dólares para su programa de distribución de vacunas y otras herramientas contra la covid-19 dinero con el que aseguran se evitará la muerte de hasta unos 5 millones de personas la jornada de vacunación contra el covid-19 continuó este viernes en los diferentes puestos de salud a nivel nacional para niños de dos años en adelante y a los jóvenes de 18 a más y también la inoculación se desarrolla para las mujeres embarazadas y pobladores pendientes de la segunda dosis el creador de la plataforma facebook mark zuckerberg informó este jueves que la empresa que dirige las redes sociales de instagram y whatsapp pasará a llamarse meta con el objetivo de reflejar su apuesta a la realidad virtual la caravana de norteamericanos que emprendió una travesía en busca del sueño americano también integra una cantidad numerosa de nicaragüenses y preocupa organismos defensores de los derechos humanos representantes de los partidos y alianzas políticas que participarán en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre recibieron este jueves de parte del consejo supremo electoral las acreditaciones para los 163 mil 877 fiscales que estarán en las juntas receptoras de votos ese día las autoridades del ministerio del trabajo informaron que los días primero y 2 de noviembre son de asueto a cuenta de vacaciones para los trabajadores y entes descentralizados el informe dado a conocer por la vicepresidenta rosario murillo refleja que un 40.3 por ciento de la población nicaragüense ha sido vacunada contra el cobi 19 desde dos años hasta adultos mayores en los mil 87 puestos y centros de salud habilitados en todo el país 246 millones 706 mil 433 personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo 5 millones 3 mil 621 han fallecido y 223 millones 479 mil 739 personas se han curado satisfactoriamente del cobi 19 18 millones 223 mil 73 aún se reportan infectadas con el cobi 19 esto fue acción 10 cara a cara con la noticia